Que hoy, hace exactamente un año, estábamos celebrando una jornada de la democracia, porque antes que nada fue una jornada de la democracia, pero que además respaldó el proyecto nacional y popular con un 55% de los votos. Esa construcción política, heredera de todas las luchas nacionales y populares de la Argentina, esa fuerza política, ese camino que es el que hoy conduce Cristina Fernández de Kirchner, es el camino que va a sostener definitivamente en nuestro país y por muchos años. Y a ver, entendamos bien esto de por muchos años, porque después salen con esto de ternas y con todo. Queremos decir que la dirección que hoy tiene la Argentina tiene que ser la dirección en la que está puesta nuestro país, tiene que ser una dirección que tenemos que sostenerla por muchos años, porque así vamos a completar el proceso de transformación. Este es el kirchnerismo, este es el peronismo, es la permanente revolución inconclusa, es seguir buscando la transformación. La ciudad de Buenos Aires, esta ciudad que es cabecera de playa del proyecto de la derecha, esta ciudad que merece otra suerte y la va a tener, porque por primera vez después de mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires hay un conjunto grande de organizaciones, de militantes, de agrupaciones que están trabajando desde el día siguiente que terminó las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. No hemos enrollado ninguna bandera, no hemos cerrado ningún local, estamos en todos los barrios, trabajando con toda la gente, todos unidos, todos organizados, sosteniendo este proyecto político, porque tenemos muy claro que ahora, ahora tenemos un proyecto para defender, que ahora tenemos un modelo que queremos profundizar, pero también sabemos que tenemos una ciudad para ganar y vamos a ganar la ciudad de Buenos Aires también. Somos un frente, un movimiento de acción y de acción siguiendo el alineamiento de Cristina para transformar la vida de cada uno de los integrantes del pueblo argentino hasta que no exista un pueblo en la Argentina, como lo ha dicho Cristina. Esa es la razón de ser de esta militancia activa y eso enoja a muchos sectores antipopulares o a corporaciones como la corporación mediática concentrada y dominante que intenta presionar, que intenta doblegar el brazo del pueblo argentino porque Clarín no solamente miente, Clarín también extorsiona, aprieta, como lo viene haciendo Manieto hace muchas décadas en el país. Pero esta vez, esta vez hubo un presidente, Néstor Carlos Kirchner, que recordamos con mucha emoción y una presidenta en la actualidad que le dijo basta, las decisiones políticas, la toma la política, aquellos que tienen el voto popular, el 55% que hoy vinimos a recordar. Gracias por ver el video.